En el salón de lectura de la época del sultán Ahmet I de principios del siglo XVII se encuentran algunos de los trabajos más bellos de la artesanía turca. Incrustaciones nacaradas en los armarios, marqueterías de carey en los revestimientos de las paredes. Y continuamente los versos del Corán como ornamento y expresión de la religiosidad islámica. Este comedor tiene su origen en la llamada era de los tulipanes de comienzos del siglo XVIII cuando el tulipán no sólo se convirtió en la flor de moda sino que en su esplendor sensual llegó a ser el símbolo de toda una época. El sultán Ahmet III, un admirador del arte occidental, combinó en la decoración de este cuarto la gracia del rococó europeo con la severidad islámica. Una composición de frutas y enormes esmeraldas en el color sagrado del islam decoran el famoso puñal Topkapi, expuesto hoy en el tesoro del palacio entre otros objetos de inmenso valor de los sultanes otomanos. 580 artesanos trabajaban en la gran época del reino otomano en el serrallo, entre ellos 60 orfebres. Las pruebas de su habilidad artesanal pueden ser apreciadas en estas vitrinas. Objetos de un deseo aparentemente desbordante de prestigio, productos del lujo y de la abundancia. De todas formas, estas obras maestras de la orfebrería fueron creadas para exhibir el poder del califa. Son reliquias de una sociedad musulmana que entendía el servicio para el emperador como deber frente al islam. Este trono naturalmente es de oro. El suntuoso uniforme de gala del sultán demuestra la riqueza y el orgullo de los otomanos. Pero los verdaderos tesoros del Museo Topkapi no son, para la mayoría de los visitantes, los objetos terrenales de lujo, sino las reliquias del profeta Mahoma. Estas llaves de la Meca se entregaron al sultán Selim I en 1517, después de su victoria sobre la dinastía egipcia de los mamelucos. En esta sala se guardan los bienes personales legados por el profeta. Esto es una huella del pie del profeta en piedra. Desde aquí ascendió al cielo. La unión inseparable entre religión y política forma parte del carácter del islam. El sultán ejercía generalmente la función del califa, del guía espiritual.